JJ Macías vuelve a ser víctima de las lesiones y podría perderse la Leeds Cup. Las malas noticias en el campamento de Santos llegaron previo al duelo de la jornada 4 de la apertura 2024 frente a Tigres. El flamante refuerzo José Juan Macías no podrá tener participación, debido a que no mejoró de una molestia en la pantorrilla, misma que no lo dejaba entrenar ni jugar al 100% desde hace tiempo. La institución lagunera informó que JJ presenta una lesión muscular grado 1 en el soleo de la pierna derecha, por lo que el delantero de los guerreros, quien llegó a la comarca a petición de Nacho Ambriz, estará fuera de las canchas por al menos tres semanas de igual manera. Durante esos 21 días de recuperación, Macías no verá actividad en la Leeds Cup, a menos que la escuadra santista llegara a avanzar a la fase final, lo que no ocurrió en la edición pasada. Sin José Juan, la responsabilidad de la ofensiva verdiblanca recaerá en gran medida en el también refuerzo para este torneo, Anthony Lozano. Al mismo tiempo, Santos comunicó que el defensa central y lateral derecho Ismael Govea sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha, siendo el tiempo estimado de recuperación de 14 días, situación que incrementa el hospital que hoy en día es el conjunto de la laguna. En ese lapso de 21 días, los guerreros se enfrentarán a Tigres por la jornada 4 de la apertura, al DC United por la primera fecha de la Leeds Cup y al Atlanta United en la última jornada de la fase de grupos de dicho torneo. Incluso en caso de que Santos avance a la fase final, es probable que Macías siga sin estar recuperado al 100%. Por otro lado, Santos mejora, pero pierde por goleada ante Tigres. La afición de Santos Laguna ya no está orgullosa de su equipo y lo ha bucheado nuevamente, porque sigue dando pena en la apertura 2024. Esta vez fue víctima de Tigres, que lo goleó 3 goles a 0 en la cancha del Corona, donde le han perdido el respeto y el mote de guerreros le queda grande. Se ve que Nacho Ambriz ya no sabe qué hacer, le ha movido a su cuadro, pero no ha logrado enderezar la nave y en 4 partidos acumula 3 derrotas y un empate, muy lejos de lo que se esperaba. Desde el arranque del encuentro se sintió la peligrosidad de un Tigres que estuvo encima y un Santos sin poder salir, tratando de aguantar el vendaval felino y en cuanto le fuera posible, buscar el contragolpe. Franco Fagundes dio un respiro a los laguneros en el cobro de un tiro libre que pasó zumbando el arco visitante a los 7 minutos. Pizarro respondió 3 minutos después con un cabezazo abajo, complicado, pero bien sacado por Acevedo. Ramiro Sordo tuvo una fortuita tras recibir falta que no se le marcó, pero el argentino siguió con el control y apenas pisó el área sacó disparo que rechazó el arquero Fernando Tapia. Los laguneros lograron sacudirse un poco la presión y llegar al arco rival. Cuarto partido consecutivo que Tigres le anota 3 goles a Santos, lo que refleja la larga racha negativa Santista. Por último, Nacho Ambriz sigue confiando en que Santos va a estar bien. Ignacio Ambriz, director técnico de Santos Laguna, se mostró positivo a pesar de la derrota sufrida por 3 a 0 ante los Tigres de la UNL, confiando la estratega en que el equipo va a mejorar y cuando tenga plantel completo estará para competir ante cualquiera. Santos tiene 11 juegos sin conocer el triunfo, tomando en cuenta el torneo pasado y el actual. Cuando las estadísticas son tan crudas y feas, difícilmente puede sacar un balance positivo. Puedo decir que hoy fuimos un poco más verticales, aun cuando íbamos perdiendo 1 a 0 hubo un cabezazo muy claro que tuvimos y pudo haber terminado en el empate, pero el hubiera y el pudiera no existen. Hoy sí me gustó hasta el 1 a 0 en contra del equipo. La propuesta me gustaba ante un gran rival que es cierto que en la banca deja a bastantes jugadores titulares, pero en 60 minutos me gustó la propuesta que tuvimos. Me gustó como jugamos ante un gran equipo como Tigres y que es bien dirigido. Después tuvimos errores que estamos teniendo. También el no ganar y no meter goles me ocupa. Para Nacho hubo cosas buenas en este partido de la fecha 4, de que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que hacerlo. Hoy tengo 11 días para prepararnos e irnos a la Leagues Cup. ¿Podemos mejorar? Tendré mejor físicamente a Lozano. Tendré mejor a Fran Villalba. Lo de José Juan Macías. Aunque es algo tardado, espero tenerlo. Y luego me falta Prieto. Me falta Aquino. Pareciera que estoy sacando pretextos, pero sigo confiando en que este equipo va a estar bien. Esquerra. No se sucede.